Bien, comenzamos con el bloque económico de inmediato y como siempre vamos a hablar con destacados especialistas de ESAN. En esta oportunidad estamos con Sergio Cuervo, quien es profesor de ESAN y vamos a hablar del emprendimiento, que es un tema tan importante. ¿Cómo está, profesor Cuervo? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Coméntenos primero o definamos primero qué significa ser emprendedor, qué es el emprendimiento. A ver, ser emprendedor significa, es una tarea muy complicada, ¿no? Creo que más fácil siempre va a ser trabajar para alguien. Un emprendedor es una persona valiente, es una persona que realmente puede sobreponerse a cualquier tipo de situación desfavorable que se le puede presentar. Es una persona que sabe automotivarse, porque hay momentos muy complicados, sobre todo cuando se inician las organizaciones o se inician las empresas, los primeros emprendimientos donde realmente el dinero a veces no alcanza ni siquiera para uno mismo, si yo soy el fundador de la empresa. Ahora, lamentablemente no todos tienen esa condición o esa competencia. Por algo hay estadísticas que mencionan que las dos terceras partes de emprendimientos que se fundan cierran en menos de un año o no llegan al año. Y muy pocas llegan a sobrepasar este primer año. Hay un cálculo aproximado, según algunos estudios que ha hecho ESAM, por ejemplo, a través del Global Entrepreneurship Monitor, que es un estudio que se hace ya hace algunos años a través de ESAM, que más o menos en tres años y medio un emprendimiento comienza a tener ya resultados mucho más favorables. Pero no es poco tiempo, ¿no? Tres años y medio. Tres años y medio, ¿no? Ahora con la tecnología, algunos dicen que eso se ha cortado un poco, pero más o menos ese es el promedio, ¿no? ¿Ok? La tecnología ayuda mucho también para eso. Hoy día hablamos de muchos emprendimientos soportados en tecnología. Pero si nosotros vemos algunas estadísticas, vemos que lamentablemente algunas tecnologías no son muy eficientes y si no apoyan pues a la productividad de estas empresas, tienen muchos años de antigüedad, entonces no se renuevan. Entonces eso también influye mucho que quizás las organizaciones puedan tener mucho mayor éxito, ¿no? Professor, algunas, digamos, características principales de esta persona que es emprendedor es, como usted dice, ser persistente, romper con el miedo que siempre implica dar ese paso a realizar algo propio y luchar por ello, ¿no? Mira, a ver, tuve la oportunidad ahora para venir a tu programa de entrevistar a tres empresarios, fundadores de empresas, Javier Albarracín, Eduardo Acuña y Gonzalo Vegazo, Cuántico, Aida Cusi y Chasqui, que son tres emprendimientos digitales bastante interesantes, ¿no? Yo te diría algunas cosas comunes que he podido identificar en ellos tres. Ellos tienen un foco muy, muy interesante hacia el cliente. Para ellos, tomar decisiones implica poner al cliente en medio, ¿no? Y alrededor del cliente comienzan a desarrollar toda su estrategia, toda su estrategia. Otro tema que es que es fundamental para ellos también es el soporte que deben tener a nivel administrativo, a nivel organizacional, ¿ok? Y no solamente es tener la tecnología con cara al consumidor, tiene que haber un soporte detrás que realmente respalde esa estrategia que se está dando a través, pues, de la pantalla, ¿ok? Otro tema fundamental que ellos tienen es una cultura, ¿no? Una cultura orientada al cliente, ¿ok? Y esa cultura orientada al cliente viene también de otros emprendimientos importantes, por ejemplo, Amazon. Amazon tiene tantos años en el mercado y acaba de salir, pues, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon. Y su estrategia como Amazon está 100% orientada al cliente desde su fundación, ya hace muchos años de esto. Otro tema importante, pues, tienen sus procesos muy bien definidos, ¿no? Tienen una estructura organizacional sólida que respalda todo esto. Y yo creo que también algo fundamental para ellos es la infraestructura que le da soporte a su modelo de negocio. Tienen un modelo de negocio bastante claro. Saben quién es su cliente y a ese cliente le dan una propuesta de valor, algo que realmente los diferencie y que sea aceptado al cliente. ¿No? Entonces, hay algunas variables que son comunes, ¿no es cierto?, que les ha permitido a ellos mantener un crecimiento durante todo este tiempo. Ah, y algo que es importante, para ellos el éxito no existe. Ajá. ¿Ok? Porque no se conforman con lo que tienen. Están buscando siempre actividades nuevas, están buscando nuevos mercados, están tratando de satisfacer aún más, aún más a ese consumidor, ¿no es cierto?, que es parte de ellos. Y siempre, digamos, este emprendimiento parte de alguna actividad donde uno propiamente se ha estado desempeñando o no necesariamente. No necesariamente, porque también ahí depende mucho de las oportunidades de negocio, ¿no? Por ejemplo, a ver, te cuento rápidamente una pequeña historia, la de AIDACUS. Eduardo Acuña, que es el fundador, él ha sido campeón nacional del lanzamiento de martillo. Ya. Hace algunos años buscaba un polo, ¿no?, en donde la imagen tenga el lanzamiento de martillo y no la encontró. Y ahí se dio cuenta que había una oportunidad. Ya. Y ahí comenzó su negocio. Gonzalo Vegazo comenzó a analizar, bueno, era el fundador de Chasqui, comenzó a analizar alguna empresa, comenzó a ver oportunidades de mercado y se dio cuenta que en el comercio electrónico el tema logístico era un tema complicado. En la parte logística tradicional. Entonces, él de cuatro días, cuatro días en promedio que se demora una entrega a través de una empresa logística tradicional, él con el soporte tecnológico ha logrado reducir esos cuatro días, pues, a prácticamente un día, ¿no? ¿De qué forma? Dándole, con la tecnología lo que hace es, le da un mejor servicio al cliente, un mejor seguimiento al pedido, ¿no? La tecnología soporta mucho lo que ellos desarrollan. Hay mayor trazabilidad para poder desarrollar el modelo, ¿no? Hay mucha inteligencia de negocios detrás de eso, mucho manejo de datos, etcétera. Que es lo mismo que hace Cuántico, ¿no? Cuántico le analiza todo lo que sucede en redes sociales, ¿no? Y realmente analizar hoy día lo que sucede en redes sociales es importante para tomar decisiones. ¿Qué es lo que dice el cliente? Es importante que las organizaciones sepan qué cosas están hablando los consumidores de su marca, ¿no? Que es algo que a veces no lo queremos hacer por temor. Pero es importante conocer eso. Monitoreo constante. Monitoreo constantemente, tener métricas, ¿no es cierto? Saber cuáles son tus indicadores de gestión. Entonces, todo eso ayuda a que realmente podamos, a que estas organizaciones puedan seguir desempeñándose de manera exitosa para ellos, ¿no? Con rentabilidad, por supuesto, ¿no? Pero en este ejemplo, por ejemplo, que ponía en este deportista, ¿no? Excelente el ejemplo, ¿no? De encontrar un polo que era, que sea del gusto o de lo que él estaba buscando. Pero entiendo que era un negocio que no tenía absolutamente nada con lo que él había hecho antes. Él me parece que tenía antes un negocio retail de maquila para, atendía, perdón, a los retails, ¿no? Y eso le sirvió también el de soporte para el tema de la construcción de las... Ya tenía cierto conocimiento del sector de la producción propiamente de polos, etcétera, ¿no? Pero las oportunidades de negocio están. Yo creo que hay muchas oportunidades de negocio en un mercado como el nuestro, ¿no? Hay mucho que explorar realmente. Pero el tema no es tan sencillo, ¿no? O sea, no es simplemente agarrar y decir, sí, mira la oportunidad de negocio, le ponemos plata, vemos qué hacemos y esperemos sentados a ver qué pasa. No es así. Algo que comentaba este señor Gonzalo Vegaso era, pues, que realmente significa mucho sacrificio. Y es mucho sacrificio de parte de todos ellos. Lo mismo Eduardo, lo mismo Javier. No tienen fines de semana. Tienen que tener mucho soporte de la familia. O que justo cuando conversaba con Gonzalo me decía que la semana pasada fue su cumpleaños y él estaba fuera del país atendiendo, pues, oportunidades para su empresa. Y tiene el soporte para eso, el soporte familiar que es fundamental para esto, ¿no? Entonces, hay muchas condiciones que se tienen que dar. Por ejemplo, algo que es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué algunos emprendimientos fracasan? Según también el estudio este que te mencionaba, el gem que hizo Esan, habla mucho de las capacidades, el compromiso y el conocimiento, ¿no? Las capacidades del emprendedor, el conocimiento que pueda tener y el compromiso que realmente le ponga para poder hacer una empresa, ¿no? Son pilares fundamentales y que todas tienen que ir a la par, ¿no? Si alguna de esas fallas, comienzan los problemas. Ahora hay oportunidades, muchísimas oportunidades que se están generando a través de los móviles. Pero a veces las organizaciones no están preparadas para eso. Te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si tú abres el buscador, el buscador que todos conocemos, con aquellas oportunidades, tú puedes poner un botón que es la llamada. Una llamada automática. Eso, sin lugar a dudas, te puede incrementar las llamadas telefónicas. Porque el consumidor ya no tiene necesidad de memorizar el teléfono para buscar el teclado y marcar, ¿no? Simplemente le da clic ahí, le vuelve a dar clic y la llamada es automática. Pero, ¿qué pasa si la organización no está preparada para poder atender tantas llamadas telefónicas? Entonces, si te das cuenta, la tecnología te puede brindar un gran alcance, puedes llegar a muchas personas. Pero si como organización no estás preparada para responder, en este caso el ejemplo del teléfono, ¿cuántas llamadas se pueden perder? ¿Cuántas ventas se pueden perder? Entonces, eso también implica conocimiento y entender, pues, cuál es la funcionalidad de tu modelo de negocio y hacia dónde tiene que ir, ¿no? Así es, profesor Cuervo. Y el Perú es un país emprendedor. Los peruanos, digamos, somos emprendedor. ¿Hay datos estadísticos sobre este tema en comparación con otros países? A ver, a nivel de América Latina tenemos, somos el cuarto y a nivel mundial somos el sexto, ¿no? Somos un país emprendedor. Ahora hay que hacer, creo que hay que hacer una diferenciación. Yo no soy... Este... Hay emprendedores que se consideran que son parte de ese oportunismo, ¿no? Que lo que buscan simplemente es hacer dinero, ¿no? Y como buscan hacer dinero, en poco tiempo dejan de lado el negocio. Porque saben, pues, que al principio es muy complicado. Claro. Y existe, pues, otro grupo de emprendedores que son los que le dan, que le ponen corazón y realmente saben que hacer empresa es duro y que el dinero va a venir solo, ¿no? El trabajo más de largo plazo, más de largo plazo, ¿no? Pero sí somos un país emprendedor hace muchos años, ¿no? La misma crisis que hemos tenido en años anteriores ha hecho, pues, que el peruano innove, ¿no es cierto? Subsista. Y ahí han nacido, pues, emprendimientos interesantes que con toda seguridad hasta el día de hoy tienen vigencia. Creativos somos, eso sí. Eso sí, porque hay una... No serás ingenio. Claro, el tema es cómo pones esa idea en una organización, ¿no? La pones blanco sobre negro y la pones en marcha. Ideas puede haber muchas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo chico de 3M. 3M tiene tres tipos de personas. La persona que está en las nubes desarrollando ideas, ¿ok? Tiene otro tipo de personas que agarra esas ideas y las convierte en un producto tangible. Y tiene otro tipo de personas que agarra ese producto tangible y ve si es comercializable. Si es comercializable, recién sale al mercado. Y tiene dos reglas claras respecto a lo que es ingresos y rentabilidad. El 10% de los ingresos de 3M tiene que venir de productos nuevos creados recién. O sea, no puede tener más de un año de antigüedad en el mercado. Ajá. Y la regla del 30% que tiene que haber rentabilidad de productos que se crearon en cuatro años, ¿no? Entonces, son reglas, son políticas y normas que la misma empresa empuja para eso, ¿no? Excelente. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. No, gracias a usted. Muy interesante todo lo que ha compartido con nosotros. Ha sido el profesor entonces Sergio Cuervo de Están. Amigos, así terminamos el bloque económico. Pero tenemos de inmediato una información de último minuto. Gracias. Gracias. Gracias.